¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La lucha eterna entre el amor y el ego La lucha eterna entre la suerte y el juego Cielo, de Madrid a la ruina Y de tu ombligo al agujero Con las uñas negras, la ceja partida Tus manos heladas, arena entre mis dedos Leyo mandando pulsiones al espacio Y recibiendo ruina, leyendo los astros Pongo a las lunas en órbita Y la alquimia en los textos Mato como el rey de bastos Y como un percutor contra el garito Miro atrás y veo perras y delitos Y te lo escupo Cometas sin estela, rocas en bruto Amores P, puto Encaje de punto, artesano Voy hilando el asunto Mi prefijo es presunto y acusado Tengo el San Benito colgado desde los quince Dame tres campanas, dos avances Y un par de bonos para el plan B Reventar el juego y esquivar la cárcel Mantenerme cuerdo Esquivar la muerte y vivir en tu recuerdo Como en blanco y negro Ya nada es igual, nadie aprende de aciertos Están ciegos, pero no puestos Viviendo sin retos Sin ratos para risas y buenos gestos Amor especial o escalera en bastos Cintas Como tinta en la piel va pa' los restos Y como tinta en la piel va pa' los restos Mantenerme cuerdo Amor especial o escalera en arde ¡Suscríbete al canal! ¡Gerno en chkazo! ¡Feliz Reserva!